Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta infoteca universitaria, doctor Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta charla que lleva como título Un Museo en el Corazón de la Ciudad, Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Recordarles la dinámica para el uso del micrófono, tienen que esperar un momentito para que las personas se los compartan, ya que esto al ser un espacio grabado es para que así quede registrada su participación en los medios. Además, recordarles que si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o por medio del teléfono, no es necesario volver a escribir sus datos en las hojas de registro que estarán pasando en un momento. Cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangassi, quien nos presentará a la invitada del día de hoy. Buenos días a todas y a todos nuevamente. Maestra, voy a presentar a la maestra Violeta Tabizón, quien es historiadora egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2003, y desde 2004 ocupó la subdirección del Museo de Guadalupe en Zacatecas hasta 2018. Ella estudió la maestría en Filosofía e Historia de las Ideas. Ha realizado diversos cursos y diplomados en Museología, Curaduría y Liderazgo en Museos. Tiene en su haber más de 50 curadurías de exposiciones locales, regionales y nacionales. Fue acreedora a dos premios nacionales del INAH por proyectos museológicos. Y desde 2018 es directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes y actualmente forma parte de Arts Liber, un emprendimiento cultural para dar cursos online. Bienvenida maestra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Muy buen día en esta mañana tan agradable de sábado aquí en la universidad. He dicho toda esta semana que para mí ha sido muy honroso el que me hayan invitado y sobre todo se veía tan lejano maestro Arturo cuando me invitó el año pasado, fíjense, a mediados del año pasado, si mal no recuerdo, cuando hablamos por teléfono y bueno, ya no hay fecha que no se cumple. Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a iniciar la charla hablándoles de lo general, muy general a lo particular, porque hablar del Museo Regional de Historia de Aguascalientes es remontarnos como a… vamos a hacer un viaje en el tiempo como a tres mil años para atrás. ¿Cómo ven? Vamos a alcanzar. Bueno, pues la palabra museo tiene su origen y por eso me remonto a tanto tiempo atrás, porque es importante saber de dónde viene la palabra museo, qué es un museo. No sé si se lo han preguntado, damos por hecho, escuchamos la palabra museo, museo y podemos concebirlo de diferentes maneras, sin embargo, bueno, el museo como tal tiene su origen en la Grecia Antigua, como mil quinientos antes de Cristo y el término griego museión que se refería al templo o lugar dedicado a las musas. Entonces, imagínense la responsabilidad de todos los que trabajamos o que hemos trabajado en museos, porque justamente es estar en esos templos en donde la gente se inspira, porque son templos dedicados a las musas. Las musas eran las diosas inspiradoras de las artes y las ciencias en la mitología griega y originalmente un museión era un espacio consagrado al estudio y a la contemplación, albergando colecciones y fomentando así el aprendizaje y la creatividad. Y era el lugar donde se resguardaban los objetos más valiosos. Entonces, bueno, de ahí es que me remonté a tantos años atrás. Pero en este viaje en el tiempo vamos a hacer un salto enorme para irnos hacia el siglo XVIII y me voy a parar porque luego me cuesta trabajo estar sentada, entonces, bueno, voy a estar de pie. Pero vamos a hacer un viaje hasta el siglo XVIII a la época de la Ilustración. En ese momento surgieron, bueno, los filósofos, principalmente los filósofos y los científicos querían condensar todo el conocimiento que hasta ese momento se había tenido de la humanidad. Entonces, empieza este gran proyecto que inicia Diderot en hacer esta gran enciclopedia en donde se vaya albergando todo este conocimiento que hasta ese momento se tenía. Y esto que detona, que haya mucha gente curiosa, y voy a hablar generalmente en masculino porque en estos momentos los hombres son quienes llevan la batuta, de hacer estos gabinetes de las curiosidades. ¿Habían escuchado esta frase, gabinete de curiosidades? ¿No? Bueno, pues el gabinete de curiosidades y probablemente, o gabinete de las maravillas y probablemente incluso hasta ustedes tengan uno en su casa. ¿Qué tenía? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero fue el primer ejercicio de coleccionismo de gente que no era millonaria, rica, 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 sino que estaba surgiendo esta clase burguesa de altos comerciantes que tenían la posibilidad de ir adquiriendo cosas. Y entre más cosas exóticas adquirían, pues era mayor justamente este prestigio que tenían. Y invitaban a la casa a gente que iba de visita y entonces los llevaban justamente a ver estos gabinetes de curiosidades, eran también una manera como de presumir un tanto, ¿no? Y de ir reuniendo además en pequeños lugares o en grandes lugares ese conocimiento que hasta el momento se iba teniendo del mundo. Entonces, ¿qué tenían los gabinetes de curiosidades? Y un poco así, por eso hago esta analogía también con nuestro museo, porque es un gabinete justamente de curiosidades o de maravillas. Tenía objetos naturales, fósiles, minerales, conchas, animales disecados, plantas exóticas y especímenes biológicos. También se podía encontrar en ese mismo espacio objetos históricos como reliquias, recuerden, estaban todos estos… pues estaba en su máximo apogeo el colonialismo y entonces también el ir llevándose cosas de estos lugares lejanos que se iban descubriendo pues era también muy atractivo, no nada más para los imperios, sino también la gente con las posibilidades económicas iban adquiriendo muchas de estas cosas, ¿no? De ahí, por ejemplo, el galón de Manila, donde de Manila llegaban a Acapulco, de Acapulco cruzaban Veracruz y después llevaban todos los objetos a Europa y muchas de esas cosas entonces eran muy socorridas por distintos coleccionistas y hubo la ruta hacia Asia, desde Europa. Entonces, o los primeros descubrimientos también arqueológicos en Italia o en Egipto, todo esto entonces generó que en estos gabinetes de las maravillas encontraran objetos históricos como reliquias, antigüedades, piezas arqueológicas, manuscritos, artefactos de diversas partes del mundo y muchas cosas más. Yo nada más les voy poniendo aquí pedacitos. El otro eran curiosidades científicas. Conforme van avanzando los siglos, desde el Renacimiento, y está este antropocentrismo en donde ya el conocimiento no es en torno a Dios, sino en torno a la humanidad. Entonces, bueno, también empieza a haber un despertar de la ciencia y en este despertar de la ciencia entonces se empiezan a reunir instrumentos científicos como microscopios, telescopios, astrolabios y demás objetos de las distintas épocas. Y otros son, que también eran muy socorridos, los artefactos etnográficos, que son objetos representativos de esas culturas exóticas o que se concebían en ese momento como exóticas o muy lejanas. Entonces, bueno, difícilmente la mayoría de las personas podía ir a ese lugar y lo que hacían era adquirir esos objetos. Perdóneme, las artes decorativas como la cerámica, todas esas vajillas que llegaban, que mencionó usted, que llegaban por Acapulco. Sí, muchas gracias. No dentro de estos gabinetes, porque esos objetos eran funcionales, eran objetos que no eran tanto para coleccionarse, sino para utilizarlos. Eran estas maravillosas vajillas que venían de porcelana, que era un material muy exótico en ese momento, pues eran para cuando hubiera invitados, tener estas, pues estos comidas y poder mostrar esas vajillas. Para exhibir esas artes decorativas, sobre todo en piezas de plata, de tibores y demás, existe algo que, bueno, no tengo aquí la foto y me desviaré un poquito, pero lo que se llamaban aparadores, que es el antecedente de las vitrinas, que muchos de ustedes tendrán vitrinas en los comedores de sus casas, ya con el tiempo ha ido como decayendo esa tendencia, sobre todo con los más jóvenes, ya no tienen estas vitrinas, pero en las vitrinas uno que exhibía los objetos más valiosos de la familia, no sé, la vajilla del día que se casaron, del regalo que alguien le dio al matrimonio, etcétera. Entonces, eso antecede a ese mueble que era como una especie de escalones, como una pirámide escalonada, hagan de cuenta, forrada o con ricos terciopelos, y entonces sobre eso lo ponían ya todos estos objetos de plata, de demás cosas exóticas que traían, pero que eran funcionales, que servían para algo, en particular estas cosas realmente no servían para mucho, sino nada más para ser expuestas. Esta es una imagen justamente para que imaginemos haciendo este viaje en el tiempo, como si estuviéramos ahí también nosotros junto con estos personajes admirando, eran cuartos o podían ser espacios muy amplios, dependiendo el dinero de quien coleccionaba, en donde vean, o sea, sin Tony Son iban poniendo las cosas y se hacían estos gabinetes, por eso es que son gabinetes de maravillas o gabinetes de curiosidades, porque literalmente eran gabinetes donde se iban guardando las cosas, a veces ya con una curaduría, o sea, con una selección y una temática, el gabinete, yo qué sé, de los fósiles, el gabinete de los documentos extraños, o de plano era una revoltura. Aquí hay otro ejemplo de gabinete, no tan ostentoso, no es un cuarto, sino es simplemente una especie como de vitrina, en donde pues van, el coleccionista va poniendo diferentes objetos, desde pinturas, corales, que el coral era algo muy, muy socorrido en ese momento, porque además el coral protegía contra el mal de ojo, contra la mala suerte, entonces por eso también la gente, por ejemplo, compraba muchos corales, cráneos, y cosas que, pues que este coleccionista, pues seguramente fue comprando a lo largo de su vida, entonces como este, nos encontramos con muchos de estos tipos de gabinetes, no nada más fue en Europa, debo decirlo, también fue en América, y por América, al menos no sé en Sudamérica, pero hablo de Estados Unidos y México. Y después estos gabinetes, en el siglo XIX, pues muchos de estos gabinetes particulares, se donaron a las universidades, y las universidades, las más antiguas, fueron generando estos salones, en donde en gabinetes, otra vez vuelvo con la palabra gabinetes, que eran esta especie ya de vitrinas, iban exhibiendo diferentes objetos, y también la biblioteca. En la Universidad Autónoma de Zacatecas, por ejemplo, tenían, no sé si todavía, tenían una especie así de gabinetes, en donde tenían desde animales disecados, hasta, ay sí, gracias, desde animales disecados, hasta libros, y diferentes tipos de objetos, que bueno, cuando iba, por eso digo, no sé si todavía exista, yo estaba muy pequeña, mis papás trabajaban en la universidad, me parecía fascinante ver, toda esa complejidad de objetos, reunidos en un mismo espacio, entonces bueno, esos gabinetes, desde el siglo XIX, en las universidades, se empezaron a albergar. Y también, como, como parte, de, de estas guerras, y sobre todo, de esta, de esta hambre de expansión, en particular, hablo de Napoleón, y que lo he dicho, y aquí hay algunos de mis, alumnos y alumnas, que siempre los personajes, no son ni buenos ni malos, porque los estereotipamos, como, o muy muy malos, o muy muy buenos, pero en la historia, no podemos ir, zorrajando así, entre bueno y malo, sino siempre hay que ver, las distintas facetas, de una persona, porque al final del día, estamos hablando de personas, y todas somos multifacéticas, y en el caso de Napoleón, si bien su expansión, hacia Egipto, tenía una misión, que era la de, la de adueñarse, prácticamente de la tierra, creó el instituto, de, no recuerdo bien el nombre, pero el instituto, de, de egiptólogos, algo así, o sea, él fue el primero, que, de interés propio, creó este instituto, en donde, diferentes arqueólogos franceses, se fueron a Egipto, prácticamente, a poder ir, a, a, descubrir, todo lo que se estaba viendo, y entonces, muchas de las piezas, que se fueron trayendo, tanto de Egipto, como de Italia, como de los otros países, a los que se fue expandiendo, pues, los fueron juntando, en un lugar, hasta que de pronto, llegó un punto, en el que ya no sabían, dónde ponerlos, o para qué, estarlos teniendo, y se le ocurrió a Napoleón, una muy buena idea, tener un espacio, que lo albergara, que se dividiera, por temas, desde lo, que tenían de Grecia, y digo, perdón, de Egipto, hasta las pinturas, este, italianas, y entonces, se creó, el Museo Napoleón, y ese Museo Napoleón, pues, es el Museo de Louvre, entonces, en plena Revolución Francesa, en 1800, en 1793, se abre este museo, como Museo Napoleón, que después, obviamente, después de la caída de Napoleón, pues, se convertirá, en el Museo de Louvre, y, en ese momento, se abre con un total, de 537 obras, mostrando principalmente, pues, las colecciones, fíjense, esto es bien interesante, o sea, todo lo que la gente, no había, nunca, podría haber visto, en los palacios, en Versalles, en todos los palacios, de esta monarquía, y de la aristocracia, ¿qué hacen? Los llevan al museo, para que la gente, y por gente, no hablo de toda la gente, sino ciertas clases sociales, como la burguesía, principalmente, puedan acceder, y entrar a ver, todos estos retratos, y pinturas monumentales, que había, y que antes era imposible de ver, ¿no? Entonces, se hace una democratización, de alguna manera, de el arte, ahí empieza esa democratización, que finalmente un museo, también es un espacio democrático, para que todos puedan entrar, y ver, pues lo que muchas veces, en otras épocas, hubiera sido imposible. Bueno, pues, como resultado, de estos botines de guerra, capturados por Napoleón, pues se abre este espacio, para el disfrute, del público, en general, no era un espacio, no concebimos, el museo como ahora, que tiene un horario, sino que bueno, poca gente todavía puede entrar. Actualmente, nada más como dato, para que sepan, el Louvre comprende, por eso es el museo, que tiene más piezas, en el mundo, 615,797 piezas, de las cuales, sólo 35 mil, están en exhibición. Y así estamos, en el museo también, tenemos más de 4 mil piezas, de las cuales, aproximadamente, tenemos solamente, 300 en exhibición. Entonces, los museos en general, albergan colecciones, a veces muy grandes, pero generalmente, están en sus bodegas, y se van haciendo selecciones, para ponerlas, en las salas permanentes, o se utilizan, para exposiciones temporales. Y bueno, dando este gran salto, en el tiempo, de Louvre, hasta después, de la segunda guerra mundial, después de la devastación, y fíjense, cómo voy hablando de guerras, y las guerras, van marcando también, el crecimiento, o el cambio, y la transformación, en los museos. Después de la segunda guerra mundial, y la devastación, que hubo, no solamente, en las ciudades, o en los pueblos, sino también, en los patrimonios, en los patrimonios, muebles e inmuebles, se crea, el consejo internacional, de museos, que en sus siglas, es ICOM, porque es, International Council of Museums, es una organización global, fundada en 1946, que depende de la UNESCO, y es como una rama de la UNESCO, que tiene por objetivo, promover y proteger, el patrimonio cultural y natural, presente y futuro, tangible, e intangible. Hasta el día de hoy, bueno, el Consejo Internacional de Museos, continúa, y el ICOM fue creado, poco después, como les decía, de la segunda guerra mundial, con la intención, de que al menos, estuvieran ya sentadas, las reglas, para todos los, los trabajadores de museos, de cómo debían de manejarse, los museos, de cualquier forma, ya de manera tropicalizada, pues cada museo, va funcionando como puede, pero hay un documento, que es el código deontológico, para museos, que ayuda, al menos, a ir teniendo, una organización general, de cómo debe de ser, un museo, y que es un documento, cambiante, versátil, que se está, transformando, conforme también, se van transformando, las sociedades, y bueno, había una necesidad, creciente, de cooperación internacional, justamente, para la recuperación, y el patrimonio, cultural, pues que, había quedado, en distintas partes, entonces, bueno, el ICOM, ayuda en eso, y en estas primeras, reuniones de ICOM, en, a finales ya de los 40's, surge este señor, francés, que es el que le da, una vuelta de tuerca, a la historia, de los museos, y de ser estos museos, decimonónicos, en donde, pocas personas, podían entrar, en donde, no muchos museos, estaban abiertos al público, con horarios establecidos, o en donde se, ponían los objetos, de esta historia, de bronce, de, de los países, grandes objetos, que de pronto, pues alguien, de una comunidad, pues no se siente, identificado, con una escultura, yo que sé, de Rodan, como pensador, no, no, no hay una empatía, con ese objeto, entonces, a George Henry Riviere, que fue este museólogo, los museólogos, son las personas, la museología, más bien, es la disciplina, encargada de estudiar, todo lo vinculado, a un museo, y entonces, el museólogo, George Henry Riviere, se le ocurre, instituir algo, que le llaman, la nueva museología, que surge, como una respuesta, a las prácticas, museológicas, tradicionales, estas que les decía, de exhibir, todos estos objetos, que hablan de esta historia, de bronce, pero no de estas historias, particulares. Y entonces, bueno, George Henry Riviere, abre en París, el Museo Nacional de Artes, y Tradiciones Populares, y es un espacio, centrado en la vida cotidiana, y en las tradiciones, de las comunidades francesas, o sea, no nada más hablan, de, yo qué sé, de la coronación de Napoleón, sino en este museo, se concentran objetos, ya de las comunidades, de los pueblos, de las villas, de Francia, eso cambia completamente, en el mundo, literalmente, la visión de un museo, y se desarrolla un concepto, que cambia completamente, que se llama Ecomuseos, y es el antecedente, de lo que son los museos comunitarios, ¿han escuchado eso, de museos comunitarios, o han visitado un museo comunitario? Pero si lo habían escuchado, lo que es un museo comunitario, bueno, un museo comunitario, es un espacio, que crea justamente, como su nombre lo dice, la comunidad de un lugar, y no debe, y no nada más refiriéndonos, a un pueblo lejano, no sé, en la Sierra Norte de Puebla, sino un museo comunitario, puede ser también aquí, en la ciudad, un museo comunitario, puede ser, en una región, en una colonia, en un municipio, y todas las personas, o bueno, las personas más sensibles, al patrimonio, prestan, o donan, pertenencias que tienen, para ir narrando, la historia de esa comunidad, entonces exhiben, y la propia comunidad, se hace responsable, del cuidado, y protección, del espacio, y de los objetos, y de ir gestionando, y generando los recursos, para que ese museo, continúe vivo, y de ir haciendo, distintas actividades, para que las nuevas generaciones, que van llegando, pues se sientan, identificadas, y qué sucede, que el museo comunitario, detona algo, que es la identidad, de una comunidad, entonces, el museo comunitario, resguarda la identidad, de un pueblo, o de una comunidad, y eso se le ocurre, a George Henry Riviere, que por eso, es ese cambio, tan drástico, que hay en los museos, y también entonces, los grandes museos, empiezan a cambiar, sus discursos, y a tratar, de colocar piezas, que empaticen, un poco más, no nada más, con el turista, o pues sí, con el turista, que llega, de este externo, y que quiere ver, yo qué sé, la Mona Lisa, sino también, con aquellas personas, del lugar, que quieren sentirse, identificadas con el museo, pero que no saben cómo, a veces no nada más, con los objetos, sino también, es a través, de las actividades, que se llegan a hacer, estos ejercicios comunitarios, en donde la comunidad, que está en torno, a los museos, o a estos grandes museos, nacionales, se hacen distintos, programas educativos, para que la comunidad, que está alrededor, pueda interactuar, con esos objetos, y sentirse, identificada con ellos, y bueno, ahora sí, ya, aterrizamos en Aguascalientes, siglo XX, no siglo XXI, bueno, pues, pero hablando, sí, del siglo XXI, el museo, del siglo XXI, es un espacio, ya les hablé, de este museo, del siglo XX, que se transforma, y en el siglo XXI, también empieza, a haber una transformación, sobre todo, a partir de 2010, y no se diga, después de la pandemia, como museo, yo me refiero, a los museos del mundo, no al regional, sino a los museos del mundo, empieza a haber, una transformación, y ahora, el museo, del siglo XXI, es un espacio, que conserva, investigue, investiga, perdón, y exhibe, ideas, y memorias, de los hechos históricos, o sea, no nada más, se exhiben los objetos, sino también, se exhiben las ideas, de esa comunidad, y se exhiben, las memorias, que por memorias, estamos hablando, de patrimonio cultural, inmaterial, que puede ser en video, que puede ser, en entrevistas, que puede ser, en distintos gráficos, que se hacen, al momento, de poder estrechar, un lazo con una persona, y poder guardar, esa memoria, que tiene de ese espacio, entonces, bueno, hablan de memorias, a veces, de hechos históricos, que tampoco deben, de repetirse, y no sé si han escuchado, de estos museos, de la memoria, del holocausto, sobre todo, la comunidad judía, ha trabajado mucho, por hacer museos, en distintas partes, del mundo, para que la gente, vea como un genocidio, es un hecho, que no se debe, de repetir, y que desafortunadamente, continúa, y bueno, como ejemplo, ahorita, es todo, el conflicto, que hay en Gaza, pero, esos museos, nos ayudan, a saber, que son hechos, que no deben de repetirse, y no olvidar, esas historias también, y aquí en México, tenemos el museo, de memoria y tolerancia, para que lo visiten, quien no lo conoce, está sobre Avenida Juárez, en la Ciudad de México. Bueno, pues actualmente, también los museos, son espacios contenedores, de historias, que incentivan, y potencian, la participación ciudadana, impulsan la cohesión social, fortalecen la identidad, de un pueblo, por pueblo, no me refiero, a pueblo, como lo podríamos concebir, geográficamente, o sea, pueblo es la gente, que está alrededor del museo, fortalecen la identidad, de un pueblo, y se convierten en detonantes, también económicos, de su localidad, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, nos vamos a los museos regionales, nos vamos hacia la década, de los sesentas, y de los setentas, y ya aterrizamos, en el Instituto Nacional, de Antropología e Historia. La creación de los museos regionales, se debió a una estrategia, para descentralizar, las actividades de investigación, conservación, y difusión del INA, ya que había diferentes museos, pero no museos, que hablaran de la historia, de una región, así como también, para acercar justamente, en esta idea, de con museos, que estaba muy en boga, con la propuesta, de George Henry Riviere, acercar a la comunidad, a un espacio museístico, entonces bueno, de ahí que estos recintos, fueron espacios dedicados, a la exhibición, de colecciones arqueológicas, históricas, etnográficas, de la región, enfocadas a resaltar, las características propias, de su cultura, promoviendo así, un diálogo intercultural, entre el visitante, y el espacio, y bueno aquí les pongo, diferentes ejemplos, de museos, que está el museo, que está en Morelos, Guadalajara, Mérida, en Palacio Cantón, el Museo de Cholula, en total el INA, tiene 22 museos regionales, uno de ellos, somos nosotros, aquí en Aguascalientes, y uno de los principales objetivos, que tiene un museo regional, es el buscar establecer, una estrecha relación, con las comunidades locales, sino que razón, tendría un museo regional, si la gente de la región, no va a visitarlo, y nada más van los turistas, al menos es lo que yo pienso, con las comunidades locales, involucrándolas en la toma de decisiones, y en la planificación de actividades, exposiciones, detonando con ello, el sentido de apropiación, y valoración del patrimonio cultural, porque si no conocemos lo que hay, no lo valoramos, entonces hasta que logramos, tener esta interacción, con la gente, a través de actividades, o de exposiciones, pues se va valorando, el patrimonio de la región, y bueno Aguascalientes, tiene un rico, rico patrimonio, que ahorita vamos a ver, y bueno aquí vemos, otros ejemplos de museos, el Museo Regional de Chilpancingo, el de Puebla, el de San Luis Potosí, o el de Nayarit. Casi todos los museos regionales, están en espacios adaptados, o sea en monumentos históricos, muchas veces, de los principales monumentos históricos, de la ciudad, y se adaptan para hacer museos, como es el caso de nosotros, hay otros que son los menos, que han sido espacios, hechos exprofeso, para hacer museos regionales. Y bueno ahora sí, viajamos a 1988, en el corazón del Centro Histórico, en la calle Venostiano Carranza, a ver quién ha ido al Museo Regional de Historia de Aguascalientes, para empezar, ah bueno casi todos, un aplauso, y a quienes no tienen tacha el día de hoy, de aquí se van al museo por favor, para visitarlo. Bueno, pues en el corazón del Centro Histórico de Carranza, se encuentra una de las casas más bellas, y emblemáticas del arquitecto Refugio Reyes, que es una fotografía que vemos aquí, de ese pueblo, de ese patio tan bonito, que aunque la gente no sepa que es un museo, llegan, y ya el momento de entrar, ya es un imán de atracción, sí, yo siempre digo que, en el momento que uno entra, es ya como estar en un oasis, alejado de todo el ruido, y lo que pueda estar ocurriendo en la ciudad. Bueno, pues desde 1987, el arquitecto García Rubalcaba, que está aquí presente, y que miren que no sabía que iba a venir, lo cual es un honor también, que esté aquí acompañándonos, porque realmente él es el fundador, del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, un año atrás cuando se… y cualquier cosa, por favor, díganme, no es cierto. Sí, un aplauso, por favor. Sin él no existiría el museo, realmente sin él el museo no existiría. Bueno, pues desde un año antes, y mal no estoy arquitecto, justamente él fue quien estuvo buscando, pues por todas partes, literalmente, gente que donara sus piezas, para ir haciendo un museo, porque ya había, se había generado esta, o más bien se había gestado esta iniciativa, de un museo regional en Aguascalientes, entre estos compromisos políticos, que después acaban beneficiando justamente a la ciudad, y también, porque un año antes se había, ya establecido aquí el Centro Ina Aguascalientes, pues bueno, empieza a gestarse esta idea de hacer un museo del instituto. Después de muchísimo trabajo, de hacer una asociación de amigos del museo, de que hubiera, siempre digo muchos cómplices, que aquí hay también muchos cómplices del museo regional, porque gracias a esos cómplices, es que a los directores nos apoyan, para poder ir materializando esas ideas, luego de pronto muy locas que tenemos, pues bueno, justamente en esa idea loca de hacer un museo, el arquitecto logró que se abriera, el 3 de octubre de 1988, fue inaugurado nada más y nada menos en su momento, por el presidente, que era Miguel de la Madrid, el gobernador Berberena, y Enrique Flores Cano, que era en ese momento el director del instituto, y por acá está justamente el Arqui, dándoles la bienvenida. Y bueno, el evento estuvo presidido, bueno ya, por el arquitecto García Rubalcaba, a quien vemos en el micrófono, y bueno, hablándole a todos los visitantes, y aquí lo tenemos. Pero hablando un poco de la historia de la casa, y no me voy a detener tanto en ello, porque bueno, ya la casa en sí es un monumento muy bello, que todos podemos disfrutar y ver, en lo que me quiero concentrar, es en lo que no vemos, que es lo que tenemos guardado. Bueno, pues el edificio se construyó, y se concibió como una casa, o sea un espacio doméstico, y fue adaptándose conforme al paso del tiempo, entre 1908 y 1916, porque ya encontraron algunos, justamente uno de los alumnos de aquí de la universidad, documentos en el archivo histórico, que nos pudieron ya dar como más certeza, de que fue en ese lapso de tiempo, que Refugio de Reyes, le fue haciendo distintas adecuaciones y adaptaciones, y nueva construcción a lo que era esa finca, hasta que en 1916 ya está, casi como la vemos, sin embargo toda la parte decorativa de los muros, es lo que ha ido transformándose mucho. También recién yo llegué aquí a Aguascalientes, al museo, con pocos meses después me contactó, por correo electrónico, un señor de San Antonio, que no hablaba nada de español, yo escucho muy bien el inglés, lo entiendo perfecto, pero hablo fatal inglés, entonces nos comunicamos vía correo electrónico, perfectamente escribiendo y demás, pero dijo voy a ir a Aguascalientes, o sea México y Aguascalientes, nada más para conocer la casa, porque ahí es donde vivió mi abuelo, y mi abuela, y ahí nacieron mis padres, y mis tíos, y demás, y fue una sorpresa, porque teníamos ese hueco en la historia, de que había pasado, entre los 20 y 30 con la casa, y llegó este señor de apellido Galloway, ya le di el recorrido por la casa, estaba muy emocionado por ver los espacios, y me dijo, es que tenemos fotografías de cuando mi abuelo estuvo ahí, nos mandó un archivo fotográfico, que son 10 fotografías, pero son muy valiosas, esta es una de ellas, porque están en algunas de las partes del primer patio del museo, y otras en la fachada, y otras en otros lugares de Aguascalientes, que no sabría decirles, pero bueno, esta es la familia Galloway, que él fue doctor, fue médico, y vino contratado por Azarco, que era una empresa que estaba justamente en ese momento, y entonces trabajaba en Azarco, pero también por las tardes, daba consulta, imagínense ahí en Carranza, en donde está ahora la taquilla, ahí según nos platicaba este señor, es donde daba su consulta, porque era un médico en ese momento, pues muy connotado, era un médico que venía de San Antonio, y entonces mucha gente iba a verlo. Y bueno, aquí tienen a la familia, entonces esta familia habitó nuestro museo, pues por casi dos décadas. En 1957, ya después de que sale la familia, la casa se renta a las madres adoratrices guadalupanas, para poner ahí el colegio Cristóbal Colón, que al día de hoy el Cristóbal Colón, es el que está en Colosio. El Colón salió en 1987, y bueno, fue cuando inició toda esta reforma, liderada por el arquitecto García Rubalcaba, para que ya los espacios se fueran adaptando, como salas de exhibición. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien ya con la historia. Pero vamos a hablar del museo regional, en el siglo XXI, les presenté los museos en el siglo XXI, pero cómo vemos, desde el Museo Regional de Historia, al Museo Regional del siglo XXI. Bueno, pues para empezar, se realizan diagnósticos, de las comunidades circundantes al museo, para conocer, cuáles son las problemáticas actuales que se viven. observamos y conocemos a los públicos, que aún no son nacidos al museo, porque yo recuerdo muy bien cuando llegué, el arquitecto Castanedo, que era el director de Centro INA, que falleció hace algunos años, y que lo conocía ya desde hace mucho tiempo, me dijo, tu misión es, que no vengan los de siempre. A ver cómo le haces, pero no quiero ver aquí a los de siempre, tiene que venir gente diferente. Entonces, dije, ok, bueno, acepto la misión, creo que la he ido completando. Y bueno, pues por eso observamos y conocemos a los públicos, que aún no son nacidos al museo, para desarrollar estrategias de exposiciones temporales, y actividades que les resulten atractivas y reflexivas. Observamos y analizamos los intereses de las nuevas generaciones, a través también de las redes sociales. El equipo trabaja en sincronía y transversalmente, desde sus diferentes talentos y fortalezas, para caminar juntos hacia un mismo objetivo, y aquí es muy importante, porque somos muy pocos, pareciera que somos muchos, pero somos muy pocos, por eso trabajamos transversalmente, porque muchas veces, a uno le toca hacer el oficio de lo que harían en otros museos, cinco personas, pero pues así toca y así pasa, y no nada más en Aguascalientes, sino en muchísimos lugares. Replanteamos también contenidos de nuestras colecciones, y de las salas permanentes, a partir de una mirada ya con perspectiva de género, que también es algo que, sobre todo un poquito antes de la pandemia, surgió en el INA, algo que se llamó, a partir de un feminicidio que sucedió con una antropóloga o arqueóloga en Sonora, se hizo un observatorio, en donde a partir de ese observatorio, y de una línea que se llama Museos Violeta, y Museos Naranja, pues se han ido desarrollando todas estas iniciativas, para generar estos otros discursos, más acercados hacia una perspectiva de género, y hablar de las colecciones, o de nuestras exposiciones temporales con perspectiva de género. Y buscamos aliados estratégicos que se sumen a los proyectos, que ahí es donde de verdad hablo de estos cómplices, que sin esos aliados estratégicos, pues simplemente no podríamos funcionar. Muchas de las fotografías también que van a ver, las fotografías más bonitas, más encuadradas y más luminosas, no son nuestras, son de la fotógrafa Olga Carrillo, una gran fotógrafa de aquí de Aguascalientes, que ahorita les platico de ese proyecto, pero hizo todo un levantamiento documental, de dos días de trabajo en el museo, entonces bueno, esta fotografía sí es de Olga, la otra es nuestra, pero bueno, no deja por demás ser interesante. Si bien desde un discurso tradicional, se atiende a los visitantes escolares, porque no podemos dejar de lado ese discurso tradicional, y qué digo por discurso tradicional, los museos regionales, todos hablan de sus salas de manera cronológica, desde lo paleontológico o arqueológico hasta el siglo XX. Entonces ese discurso no lo hemos dejado de lado, porque tenemos un vínculo muy estrecho con los escolares, y bueno ahora con todas las reformas que ha habido, con la nueva escuela mexicana y demás, se sigue hablando de esta cronología, y entonces tampoco podemos deshacer eso que tiene 35 años hecho, pero sí hacer también una revisión en el camino y aprovechar las salas temporales para hacer otro tipo de cosas. Aquí, a ver si, ya le moví, saludos, bueno en esta fotografía está la restauradora Verónica Balandrán y un chico que entró de aquí de la Universidad de Gestión Cultural, si mal no recuerdo, este Rafa, a hacer su servicio social, luego sus prácticas profesionales, y luego ya era voluntario. ¿Y qué hicieron? Rafa se encargó con toda la supervisión de Vero de hacer una corrección preventiva y algunos trabajos de restauración a este objeto que ahorita les voy a platicar más adelante de él, que es la carta sincronológica, que es como una enciclopedia que tenían los maestros a mediados del siglo XIX para enseñarle la historia del mundo a los alumnos. Entonces, nosotros tenemos ese documento. Ay, ya se mueve con este, perdón. Bueno, pues uno de los enfoques museológicos con los que se comenzó este análisis sobre los nuevos paradigmas para el Museo Regional de Historia de Aguascalientes fue a partir de una línea museológica que se llama museología crítica. Les decía, la museología es esa disciplina que estudia los museos, surgió esta nueva museología que fue la que George Henry Riviere implementó, que era el estar en contacto con las comunidades, pero en el siglo XXI se han ramificado estas diferentes maneras de hablar, de tener discursos, de generar discursos y se le llaman museologías. Entonces, la museología crítica como tal explora la posibilidad de cuestionar y transformar el papel tradicional de un museo a través de un enfoque reflexivo y crítico, hablando y a veces hasta poniendo en la mesa temas políticos o incómodos de pronto para la sociedad. La museología crítica busca generar proyectos que propongan cambios sociales, equidad e inclusión. Y bueno, este fue un proyecto que les hablaré más adelante de él, pero aquí vemos la primera instalación en los 33 años que tenía en ese momento el museo en su existencia y fue la primera intervención ya artística en la arquitectura del edificio que hizo Colectivo Arrabal para una exposición que se llamó Las caras de la violencia. Les gustó a unos, no les gustó a otros, así es, la vida así es, a unos les puede gustar y a otros no, lo importante es que estamos siguiendo una línea nosotros. Les voy a hablar muy rápidamente de algunas, porque no me voy a poner a hacerles aquí una pletoría de todas las exposiciones que hemos tenido, pero sí hemos trabajado mucho en este reto que me puso el arquitecto Castanedo, de ir generando exposiciones temporales, que es lo que acerca a estos nuevos públicos. Entonces, la diversidad de temas es lo que nos hace diversificar también a los públicos a los que nos queremos dirigir. Una de las primeras, no fue la primera exposición que hicimos cuando yo entré, fue Artefactos, y la idea de Artefactos fue mostrar un pedacito de la riqueza que teníamos en la bodega de obra. Entonces, fuimos dividiendo por temas, vida cotidiana, objetos femeninos, objetos masculinos, ahorita van a ver como todo ese repertorio de colecciones que tenemos, y bueno, fue el abrir el espacio para que la gente conociera pues lo que hay detrás de las salas permanentes que las personas no pueden ver. Y bueno, sobre todo aquí ya en esta exposición, le dimos voz a todas estas mujeres, anónimas completamente, sobre todo del siglo XIX, hablando de la vida del siglo XIX, de una mujer, de las oportunidades y las faltas de oportunidades que tenían. Entonces, fuimos ya ahí aplicando como ese discurso, con una narrativa más de perspectiva de género. Justamente hablando del tema de género, logramos gestionar una exposición muy bonita que vino de la Fototeca Nacional del INAH, que se llamó Tina Modotti y la vanguardia fotográfica en México. ¿Quién ha escuchado de Tina Modotti? Bueno, italiana, exactamente una mujer italiana que fue actriz, se fue a Los Ángeles y después, primero fue a San Francisco, después fue a Los Ángeles, fue costurera, trabajó de muchas cosas, pero era muy bonita y entonces, en el cine estadounidense, hollywoodense, la contratan como actriz, porque les parece muy exótica, pero no les gustaba que la trataran como una mujer, mujer exótica y solo por su belleza, entonces bueno, empieza a estudiar fotografía con Weston, que era un fotógrafo muy importante. Weston viene a México, porque lo contratan para hacer una serie de fotografías, ella lo acompaña y se enamora, queda prendada completamente de nuestro país, llega justamente en la década de 1920, en este momento de enriquecimiento cultural que tenía nuestro país, y bueno, se hace gran amiga de estos artistas como Frida Kahlo, que fue una de sus amigas más cercanas, Diego Rivera, bueno, los muralistas Vasconcelos y demás, y bueno, su historia después no acaba también, pero fue una mujer perseguida, criticada, cuestionada, muy adelantada a su tiempo, y entonces de eso justamente va esta exposición que tuvimos. Otra fue 1920, una década convulsa, y este fue un proyecto que hicimos en conjunto, mis grandes tres compañeras que siempre siguen mis locuras, porque estábamos en plena pandemia, y entonces ya cuando el 26 de marzo del 2020, que nos anunciaron a todos que teníamos que cerrar los museos, y que era algo que yo no podía creer, porque cómo se cierran los museos, pero bueno, tuvimos que cerrar, creíamos que eran pocas semanas y se convirtieron en meses, fuimos de los primeros después en abrir, y de ser el espacio prototipo en el INA, en cuanto a señal ética y demás, porque abrimos en septiembre, luego tuvimos que cerrar cuando Aguascalientes regresó a rojo en noviembre, y abrimos ya después hasta febrero del 2021, pero el reto que nos pusimos fue hacer una exposición que hablara de cómo en la década de 1920, o sea, cien años atrás, también las personas vivieron momentos muy convulsos, a los que nosotros estábamos viviendo en, bueno, o vivimos todavía en esta década, entonces aprovechamos como pretexto la exposición para volver a sacar nuestras piezas que teníamos en bodega, y sacamos un vestido de novia precioso que tenemos de los 30, distintos objetos que hablan de la higiene personal, lo hablaban de cómo era la gastronomía en ese momento, la infancia, cómo la pasaba en ese momento, cómo eran estas tardes de tertulia en una casa en la década de 1920, fue una exposición que el montaje tardó seis meses, lo dejábamos de hacer, volvíamos a iniciar, afortunadamente pocos se enfermaron de COVID en la parte del equipo, yo hasta donde sé nunca tuve, pero, y eso me permitió ir coordinando todos los trabajos, pero pues fue una exposición que se hizo en plena pandemia, y que cuando el museo reabrió, porque ese era mi reto, o sea, cuando reabramos, que la gente vea algo diferente, y algo que sienta, que vea, que no estamos solos, que también nuestros antepasados vivieron cosas terribles, entonces, y cosas muy bonitas, entonces lo abrimos, si mal no recuerdo fue el 8 de septiembre de 2020. Bueno, pues les digo, pasa todo este tema de la pandemia, que nos ayuda también a irnos cuestionando, pues cómo en todo este tiempo que el museo estuvo cerrado, y que estuvo cerrado al público, pero nosotros trabajando con todos los cuidados, porque fue cuando se aprovechó para hacer digitalización de colecciones, inventario, reorganización de bodega, de obra, y muchas cosas más, o sea, seguíamos trabajando, todo lo hacíamos en el patio al aire libre, sacábamos todo y ahí era nuestra oficina, y trabajábamos así como cada una por separado, pero ahí nos replanteamos, sobre todo con una chica que van a conocer ahorita, egresada de aquí de la Universidad de Gestión Cultural con Paola, cómo migrar el museo a las redes sociales, que no nada más nos pasó a nosotros, o sea, les pasó a todos los museos del mundo, algunos lo lograron, otros no con tanto éxito. Y lo primero que empezamos a hacer fue infografías, en esta tenemos la fortuna también de contar con otra egresada de aquí de la Universidad, Raquel González Picasso, quien es la museógrafa, diseñadora gráfica, y muchas cosas más que hace en el museo, entonces ella fue diseñando toda una estrategia para generar estas infografías que enriquecieron mucho y que tuvieron muchísima interacción con los públicos en redes sociales, sobre todo en Facebook. Y aquí aprovechamos para hablar de este tema de perspectiva de género, no nada más desde nuestra colección, sino desde las épocas que nuestras colecciones abordan. Entonces, por ejemplo, hablamos de la cocina conventual novohispana, ¿por qué? Porque tenemos cuadros novohispanos. Hablamos de la vida cotidiana de las mujeres en la época virreinal, porque tenemos piezas de esa época. Hablamos del paso de la niña a mujer en el siglo XIX, porque tenemos muchas piezas que abordan el tema del siglo XIX, igual de los conventos femeninos en la Nueva España, de mujeres que trabajan en el siglo XXI. Entonces, hablamos como desde el comercio, la enseñanza, la agricultura, etcétera, trabajaban las primeras profesionistas, la primer médica, las primeras periodistas. Y vuelvo, todo ese tema nos favoreció mucho para que nos aumentara, pero muchísimo el número de seguidores. Como ven, también hay una línea ya de diseño, una línea estética, o sea, hay una línea gráfica en donde, bueno, fue mucho tiempo de ir construyendo esta nueva identidad del museo, lo logramos y Raquel logró generar esta identidad también para el material gráfico en redes sociales y el material que ustedes ven en las exposiciones. Hablar sobre el origen de los colectivos LGBTQI+, y muchos temas más vinculados con la diversidad sexual, de las fashionistas del siglo XIX, porque confieso me gusta mucho el tema de la moda y la historia de la moda, entonces mucho lo dedicamos también a ese tema. Toda esta información que ustedes ven ahí, fue recabada entre dos personas, Paola y su servidora, que hemos sido quienes nos hemos concentrado en el tema de la investigación, que sin investigación pues no sirve de mucho que tengamos en exhibición los objetos. Hicimos un documento muy bonito que después se convirtió en una revista física que está a la venta en el museo, por si les interesa, es comercial, cuesta 50 pesos, que es de la moda tú decides lo que te acomoda. Estuvimos trabajando muchísimo en línea con las chicas del observatorio de Lina, nos revisaban, nos lo regresaban, nos revisaban, nos lo regresaban, y fue de los primeros materiales que la Secretaría de Cultura sacó con este tema de Contigo a la Distancia, ¿lo recuerdan? Este, fue del primer material digital que el Instituto y que la Secretaría sacó, después de muchas revisiones y de mucho trabajo, lo logramos y es un cuadernillo bien bonito, que después ya lo pudimos ya imprimir y tenerlo en físico. Y bueno, la idea era hablar de cómo entre más capas de ropa tenía la mujer, también más atavismos, y conforme se iba quitando esas capas de ropa, y quitándose el corset, y quitándose las enaguas, se iba quitando también todos esos convencionalismos hasta llegar a la época actual, al siglo XXI. Y además recordando esto, que a mí me encantaba jugar cuando era chica, vestir a las muñequitas recortándolas, pues bueno, al final del cuadernillo, ya si lo adquieren, pues pueden ir recortando estas muñequitas para vestirlas. En ese momento la idea era que la gente los imprimiera y pudiera pues recortarlos, generando vuelvo esta interacción. Otra exposición que tuvimos, ya en el momento de apertura y que ya había pasado todo este tema pandémico, fue Guerreras, el triunfo sobre el cáncer de mama, en donde a partir de un cuadro que es patrimonio hidrocálido, pero se encuentra en Estados Unidos el exvoto Pérez Maldonado, si mal no recuerdo el nombre, en donde lo que vemos es… y no les puse la foto, no sé por qué no la puse. No, 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 ese exvoto está en el Museo de Massachusetts, está en bodega. Pues no, es que estaba en el acervo, por alguna razón cayó en manos de Frida Kahlo y después Frida Kahlo lo vendió en Estados Unidos. Es un exvoto que es aproximadamente como de 80 centímetros, es uno de los exvotos más grandes que se conocen y lo que vemos es una escena de una mujer que le están haciendo una extracción de tumores en el seno. Entonces, es fuerte, pero es muy interesante porque es el primer caso que se conoce de cáncer de mama, en 1777, si mal no recuerdo, pedimos permiso al Museo de Massachusetts para que nos mandara la imagen, hubo que llenar, hay una serie de formatos, varias cosas, nos mandaron la imagen y la reprodujimos, tuvimos la autorización de reproducirlo en el tamaño normal en el que lo tienen, o sea, en el que es. Y entonces, a partir de esta exposición, descubrimos cómo poder generar este puente entre pasado y presente con temas que a la gente en el pasado le sucedían y que en el presente también suceden y el cáncer de mama. Aguascalientes está en uno de los primeros lugares de mujeres que lo padecen. Entonces, junto con la Fundación Gama, hicimos esta exposición, mi hermana también fue víctima de cáncer de mama y entonces, bueno, ella fue justamente quien me ayudó a ir generando este discurso que fuera muy cuidadoso y sobre todo contando con esta complicidad, vuelvo con la complicidad, en este caso otra vez de Olga Carrillo, que es una gran amiga del museo, hizo fotografías de ocho mujeres que fueron víctimas de cáncer, pero que lucharon y que podían ya contar su historia. Entonces, nos prestaron además distintos objetos de ellas durante el proceso de quimioterapias y en lugar de hablar desde la victimización o el dramatismo de lo que puede ser un cáncer, el discurso fue muy esperanzador. Entonces, fue una exposición muy, muy bonita en donde en algunos momentos ellas dieron las visitas guiadas, no el personal del museo. Después, dije, bueno, vamos a hacer un reto mayor y entonces, analizando otra vez otro tema muy difícil para Aguascalientes que es la violencia y en particular la violencia hacia la mujer. Es el tercer estado en nuestro país con el mayor índice de violencia a pesar del tamaño y la demografía que tenemos y bueno, fue como analizar todas estas causas otra vez transversalmente y se hizo, fue un grupo de mujeres que estuvo ayudando, lo coordiné yo, pero muchas mujeres tanto del ámbito empresarial como de investigación, sociólogas y demás nos apoyaron y entonces, igual junto con Olga Carrillo hicimos esta exposición en donde se seleccionaron a 11 mujeres que vivieron distintos tipos de violencia porque cuando una mujer y yo digo el 99% de las mujeres vivimos violencia de cualquier tipo, cuando vivimos una violencia no vivimos una sino varias violencias. Entonces, fueron 11 mujeres que vivieron distintos tipos de violencia, sin embargo, hay una que las va definiendo y se convocaron por redes sociales en el Centro de Justicia para Mujeres a través del Observatorio de Violencia Social y de Género para Mujeres, la Red de Mujeres Trans y Aguascalientes y la Agencia de la ONU para Refugiados. Se hicieron bitácoras de cada una de ellas, de nueve en total, una psicóloga, Gisela Alemán, nos estuvo apoyando en hacer estas bitácoras porque no era revictimizar el caso de cada una sino o exhibirla porque en el momento que se exhibía, se exhibía también ella en su caso, entonces era ser cuidadosos de que no estuvieran en procesos judiciales activos y demás. Y bueno, este es un ejemplo de lo que les comentaba de las bitácoras, las mujeres que fueron seleccionadas, las once mujeres, cada una ya con esta identificación de cada una de las violencias. Esta exposición nos llevó, fueron once meses de trabajo para estarla desarrollando, o sea, no es algo que se hizo de un día para otro, fueron once meses de estar reuniéndonos, de estar entrevistando mujeres, de estar haciendo talleres con las mujeres, también talleres con las mujeres del museo porque las muchas violencias también se vivían entre el equipo del museo, entonces bueno, como ven hay distintos tipos de violencias, esta fue la imagen en donde pusimos en este juego de pasado y presente un óleo que van a ver más adelante que es de un gran pintor del arte nuevo hispano que es Juan Correa y tenemos la fortuna de tener esta obra que es Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Siena en su momento pues bueno, fue una mujer perseguida porque se convirtió, fue de las primeras mártires convertidas al catolicismo y ella la querían como las historias de muchas mujeres forzarla a casarse con el hombre rico de su ciudad y entonces lo que ella hace porque la mamá era quien la forzaba fue cortarse el cabello para que el cabello al final del día es algo que define muchas veces a la mujer su sensualidad su belleza y demás y entonces se corta el cabello y usamos justamente ese momento del corte porque cuando uno decide ya cortar con las violencias corta de tajo y por eso dicen muchas veces cuando las mujeres se cortan el cabello es porque tomaron una decisión ya muy paradigmática en su vida pues bueno no es nada más ahorita Santa Catalina también lo hizo porque ella decidió cortarse el cabello tomar las decisiones de su vida y meterse a un convento porque ella quería dedicar su vida a Dios y bueno hicimos distintas infografías que se exhibieron en las salas para hablar también de qué es género qué es orientación sexual identidad la expresión de género sobre todo pensando en los públicos más jóvenes para que conocieran la definición de todo esto que nos ayudó una socióloga investigadora de perspectiva de género a hacer todo esto Guina Rosas y bueno la primera hablar de cómo surgieron las primeras organizaciones en las mujeres hablar sobre la diversidad humana y así como hay una diversidad en la naturaleza también hay una diversidad entre todos nosotros y cada uno de nosotros somos entes diferentes y ya las maravillosas fotografías que hizo Olga de estas once mujeres en donde estéticamente decidió y les pidió que se vistieran de negro para que hubiera una uniformidad estética independientemente que se vistiera cada una como quisiera y decidió que las fotografías se hicieran en lugares o fincas que estuvieran medio derruidas casi destruidas pero con posibilidades de ser otra vez construidas porque finalmente así queda alguien una persona cuando vive violencia medio destruida pero tiene toda la posibilidad de volver a construir una casa aún más bella entonces ese fue justamente como el concepto le pidió le pidió también a cada una de ellas que si querían llevaran algún objeto que la remitiera ese pasado y otro objeto que la remitiera a su presente entonces bueno aquí vemos algunos casos hablarles de esta exposición en particular sería otra charla entonces no me voy a detener a hablar ya del tema de las fotografías pero vimos desde la violencia psicológica hasta el feminicidio que son todo este abanico de violencias que las mujeres de Aguascalientes padecen el día de la inauguración y a partir de esta inauguración hemos tenido inauguraciones muy exitosas independientemente del tema en este momento tuvimos una entrada como de 140 personas que para ese momento para mí era así como un revuelo y una locura porque incluso hicieron fila para poder entrar o sea era una locura ese día de la inauguración las chicas que estaban todas felices tomándose fotos platicando entre ellas hicieron una amistad muy bonita porque hicimos varios talleres con ellas en particular y bueno algunas de las fotografías de las salas sacamos piezas de nuestro acervo también vuelvo siempre las exposiciones son un pretexto para sacar estas piezas hablando de adiós a los estereotipos y vinculando nuestro acervo con el discurso de la exposición bueno después hicimos la exposición o proyecto que ya más bien se convirtió en un proyecto sobre Refugio Reyes una exposición en donde quien lideró la parte de investigación fue el doctor Andrés Reyes quien pues se hizo una selección de la colección particular de la familia de Refugio Reyes con la señora Talía que es su bisnieta y bueno hicimos un trabajo padrísimo en donde también aquí el arquitecto García Rubalcaba colaboró en la parte curatorial y con objetos propios después esta exposición se fue a Zacatecas al Museo Zacatecano y a partir de eso se detonaron varias cosas muy bonitas que fue por ejemplo el colocar en letras doradas en el congreso de aquí del estado el nombre de Refugio Reyes el que le dieran el doctorado honoris causa post mortem en la Universidad Autónoma de Zacatecas y entonces fue prácticamente todo un año de diferentes actividades que hicimos en torno a Refugio Reyes y que bueno hasta el día de hoy pues no soltamos porque seguimos sacando materiales estas son algunas imágenes de la exposición que tuvimos aquí como ven también todas nuestras exposiciones tienen una imagen de identidad muy particular que es la que genera nuestra museógrafa que es justamente y aquí se las presento porque digo los nombres pero también quiero que les pongan cara que en este caso es Raquel con el equipo que a veces es parte del equipo que Juan Carlos es chofer pero siempre la ayuda o gente que voluntariamente la apoya en hacer estas exposiciones todo el equipo del museo digo cada uno de los proyectos las 22 personas que trabajamos en el museo desde el personal de limpieza hasta quienes trabajamos en el área de dirección pues nos ponemos a darle otra vez vida a esta fábrica de ideas que tenemos para que en conjunto pues podamos tener estos proyectos y bueno todas estas fotografías son de Olga Carrillo que es de estas imágenes que fue tomando de esta fotografía documental que hizo del museo entre las exposiciones que hemos tenido hablo aquí de la última que por aquí veía a Gaby Gutiérrez que es presidenta de la Asociación de las Reinas y Princesas de la Feria y bueno gracias a que justamente la asociación se acercó al museo y nos propuso hacer esta exposición la verdad que está muy bien porque es un tema del que nunca hemos hablado además este año lo estamos dedicando a investigar el tema del patrimonio cultural inmaterial de Aguascalientes y qué mejor manera de mostrar esa investigación del patrimonio cultural inmaterial a través de lo que es la coronación de la reina que es parte del patrimonio inmaterial de Aguascalientes y eso es lo que va conformando la identidad de todos entonces bueno hablamos de las reinas pero no nada más de ir colocando cosas sino con Gaby pobre estuvimos con ella y Martita ellas ayudándome en temas de curaduría estuvimos haciendo esta línea del tiempo en donde a través de la gestión de ellas nos prestó el patronato la galería de las fotos de las reinas entonces muy muy astutamente Raque fue haciendo esta línea del tiempo desde el inicio hasta el final de la exposición y fuimos poniendo pequeños biografías de todas estas mujeres que ganaron cada año aprovechamos también para sacar nuestras propias piezas como se puede ver aquí en esta vitrina y la asociación se encargó de gestionar diferentes objetos con las reinas y exprincesas para que conformaran la exposición algo muy importante es que vamos hablando de esta tirar los estereotipos porque estereotipamos a quienes son ganadoras de concursos de belleza de en este caso de las reinas de las princesas y no sabemos las historias que hay detrás entonces fuimos hablando también de eso esta exposición la pueden ver hasta el 23 de junio así que todavía está y bueno no podemos como les decía admirar lo que no conocemos por lo que desde 2019 nos dimos a la tarea de hacer una revisión un reordenamiento de las piezas en bodega una limpieza preventiva clasificación digitalización y posible investigación es imposible que podamos investigar todo y tenemos aliados también investigadores de aquí de la universidad principalmente que han investigado algunas piezas en concreto y que eso enriquece mucho más la historia de cada objeto pero bueno tanto Vero que es la restauradora que está aquí restaurando una pantalla de una bocina como Paola Paola Ibarra que les digo es egresada aquí de la universidad ahora maestra en historia gracias a ella realmente tenemos la digitalización de todo lo que van a ver a continuación y bueno ahora si va para ir cerrando que tenemos en el museo pues tenemos paleontología tenemos diversas piezas que van desde yo siempre presumo tenemos una de las piezas más antiguas seguramente si no es que la más antigua de Aguascalientes que es un trilobite de hace 250 millones de años que es una especie de cucarachita ganse de cuenta que habitaba en los mares de aquel entonces entonces bueno nosotros tenemos tres trilobites en total desde esa pieza de hace 250 millones de años viajamos hasta el Pleistoceno de hace 12 mil años antes de Cristo y entonces tenemos distintos vestigios fósiles de especies de la megafauna como son fósiles de mamut tenemos diferentes partes de algunos mamuts de diferentes tipos especies también los mamuts esta que es una mandíbula de un oso que le llamaban el nombre científico no lo tengo presente pero le dicen oso chato y es una pieza de más única en el país no hay otra más el año antepasado si mal no recuerdo vino una paleontóloga de Ciudad de México que vino únicamente a investigar esta pieza porque no hay otra en el país y nosotros la tenemos en el museo y se encontró en Aguascalientes muchas de estas piezas las encontró el doctor Osvaldo Musser que también estamos justamente este año hablando sobre Osvaldo Musser distintos amonites y pues todas estas fósiles marinos estas son perdón de un gliptodonte son hagan de cuenta el gliptodonte era como un armadillo del tamaño de un bocho y tenía como una especie como de mosaico de placas como si fueran un rompecabezas y tenemos las placas en algún momento mi gran sueño es poder tener la sala ya permanente de paleontología que ya la tenemos prácticamente en proyecto terminada pero bueno el financiamiento es la siguiente parte el tema que les digo o sea esto es nada más una captura de pantalla de los muchos 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 exceles que tiene Vero de todo el acervo ya ahora si tenemos porque le decía a ver cuántas piezas tenemos en total y qué piezas tenemos como han habido muchísimos donativos a lo largo de todos los años pues de pronto nos iba inventareando Vero no estaba estaban otras personas pero ya alguien con esa expertis para ir generando estos inventarios y demás pues gracias a Vero es que pudimos ya tener ya como un panorama mucho más amplio y ahora con Paola interviniendo de clasificar todas nuestras piezas hablando de Osvaldo Musser también en estas aleadas estratégicas está por ejemplo Estefanny Segovia que trabaja aquí en la universidad ex alumna de la carrera de historia de la universidad que se ha dedicado desde hace dos años me dijo en qué les ayudo y le dije bueno tu tarea es hacer reactualizar la biografía de Osvaldo Musser entonces ha ido haciendo una búsqueda ya histórica ya documental de que vaya sustentando esta biografía de Osvaldo Musser aquí les pongo algunas cosas que encontró justamente del acervo de la universidad una revista donde inauguran la sala de Osvaldo Musser la fotografía de Osvaldo Musser porque fue maestro aquí en la universidad en química la sala ya cuando cuando está el rector abriéndola develando la placa y bueno este año espero para el segundo semestre todos puedan ya tener una invitación a un coloquio internacional en línea que estamos haciendo y organizando para hablar en torno a la figura de Osvaldo Musser en total tenemos en el acervo del museo 32 piezas identificadas con la firma y el lugar donde encontró la pieza este Osvaldo Musser de su propia mano entonces incluso un restaurador especialista en grafología nos hizo todo un análisis grafológico de la firma de Osvaldo Musser y les digo gracias a todos estos personas que a lo largo de estos años han apoyado las investigaciones es que se van enriqueciendo las piezas arqueología somos el único museo en el estado que exhibe piezas arqueológicas en su totalidad originales tenemos diferentes piezas que van desde las piezas de la región encontradas en los en las áreas que están nombradas como sitios arqueológicos de aguas calientes como también piezas que han ido llegando de diferentes partes del país entonces tenemos el Golfo de México como estas caritas felices tenemos de Colima tenemos de del norte tenemos unas piezas también de la cultura este azteca estas dos en particular fueron encontradas aquí en aguas calientes y quien nos apoya en la parte de investigación de todo lo que es el acervo arqueológico y quien lidera digamos esa línea de investigación es la arqueóloga Ana María Pels arqueóloga del centro en aguas calientes esta es la sala sin embargo lo que ven ustedes en la exhibición pues es muy poquito a lo que tenemos nosotros en la bodega de obra cerámica y vidrio o sea la técnica esta de mayólica o cerámica vidriada pero además tenemos una pequeña colección de diferentes botellas de vidrio por eso pongo vidrio y así hemos ido como clasificando las colecciones entonces también así están organizadas en la bodega porque antes estaba todo revuelto y ya ahorita así estaba como un gabinete de maravillas de las maravillas pero ahorita ya lo tenemos todo en orden fotografía antigua y cámaras fotográficas que aquí Paola ha liderado todo este trabajo de investigación y conservación y resguardo entonces se han ido haciendo guardas que son una especie como de carpetitas con papel libre de ácido que hemos ido gestionando para poder tener cada una de las fotografías en una carpetita especial hechas a mano completamente por la restauradora y bueno esta es una pequeña parte de las fotografías antiguas que tenemos desde fotografías del siglo XIX hasta 1940 aproximadamente aquí tenemos a Paola que ella es su línea de investigación ya profesional y personal es la fotografía es algo que la apasiona para Fortuna del Museo porque ha enriquecido mucho la historia de nuestra colección y además también tenemos alrededor de 40 cámaras fotográficas que van desde el 30 hasta los 70 cultura material que en cultura material incluimos muchas cosas o sea desde mobiliario objetos diversos de vida cotidiana de belleza algunos piezas que no son mayólica no son de aguas calientes pero que son porcelanas o cerámicas de otras partes de México del mundo planchas sombreros y muchas muchas cosas más la colección documental y hemerográfica que también esa ha sido así cada que entra Pavo a decir voy a fotografiar yo ya sé que van a salir muchas cosas entonces tenemos alrededor de 200 piezas documentales en cuanto a archivo histórico desde 1870 aproximadamente hasta 1930 más o menos están están ya en buenas condiciones ya están todos los documentos digitalizados de tal suerte que si algún investigador llega ya no se le presta el objeto en físico sino en digital que ese es nuestro objetivo también las revistas Pavo el año pasado de hecho se dedicó prácticamente todo el año a digitalizar todas las revistas entonces quien quiera consultar nuestro acervo hemerográfico ya puede hacerlo porque ya está dividido por carpetas y ya cada una de las revistas las puede ir leyendo digitalmente por ejemplo Bohemia que es una revista que editó Eduardo J. Correa nada más y nada menos entonces bueno tenemos nosotros una muestra de esa revista la carta sincronológica que les digo mide seis metros de largo es un documento larguísimo se hizo una se me favorita el nombre pero se fue fotografiando parte por parte por parte de tal suerte que también ya no es necesario manipularla porque está enrollada hagan de cuenta como si fuera un papiro entonces por eso también no la hemos podido exhibir porque requiere de un mueble especial que tenga las condiciones de conservación necesarias para poder estar en exhibición porque es un papel muy particular que bueno necesita muchos cuidados por eso es que la tenemos pues como un gran tesoro guardado hasta que tengamos ya logremos una gestión para financiar y poder tenerlo en un espacio la colección musical en donde aquí decidimos que se incorporaran partituras instrumentos musicales y discos también que tenemos una colección de discos todo esto ya está digitalizado al menos y clasificado entonces todas las partituras también ya quien quiere ir a ver qué tenemos de partituras pues lo puede revisar digitalmente tenemos por ejemplo un fonógrafo que hemos utilizado para varias de nuestras exposiciones y cilindros de cera que ya son muy difíciles de encontrar pero los tenemos en el museo una caja que disculpen la fotografía porque no se ve la belleza de este instrumento musical que es lo que antecede es como una caja musical y la música que emitía era muy metalizada y estos eran los discos que son una cosa como así entonces tenemos algunos discos y la caja caliope que está en exhibición en la sala del siglo XIX todo esto es parte de nuestra colección musical y los discos que van desde 1908 hasta los 80 la colección textil una de mis favoritas tenemos tanto indumentaria litúrgica como también indumentaria civil y distintos bordados y de echados que los de echados eran estos muestrarios de puntadas que hacían las niñas porque sobre todo los hacían las niñas y muchas veces las niñas aprendían a leer y escribir bordando los niños lo hacían con los libros en la mano las mujeres con la aguja y bueno por lo estrecho de nuestras salas pues bueno nada más exhibimos una pieza siempre en la capilla que se va cambiando para que la gente pues vea algo diferente pero tenemos muchas casullas y muchas piezas litúrgicas por ejemplo este conjunto que me parece precioso que es de un niño dios es más o menos de 1930 que lo tenemos también en resguardo en la bodega deshilados de aguas calientes el vestido de novia que les decía que tenemos que está hermoso los bordados y de echados esta blusa deshilada pues todo esto este lo tenemos lo tenemos aquí Edith que es diseñadora de modas que está también por aquí pues bueno estaría fascinada viendo esta colección una colección rarísima de instrumentos quirúrgicos aquí hago la invitación a quien le interese ya tenemos toda la colección fotografiada pero hay muchos instrumentos que no sabemos qué son digo podemos saber qué son forceps u otras cosas pero hay otros aparatos artilugios que no tenemos idea por ejemplo el microscopio si mal no recuerdo arquitecto fue la primer pieza donada ¿verdad? era precisamente eso fue el instituto de ciencias y estaban astrolabios y estaban los microscópicos microscopios perdón y había nosotros hicimos una exposición que se llamaba la historia de la medicina en aguas calientes con el centenario del hospital hidalgo y había un aparato especial para dar choques eléctricos y estaba una mesa de quirófano y estaba un biombo con tela y había una serie de cosas que bueno unas se regresaron porque eran colecciones del hospital otras eran colecciones particulares los juaninos un cuadro de los juaninos que tienen el hospital en aguas calientes y bueno hubo varias cosas algunos parecen instrumentos de tortura si puede como ustedes lo verán efectivamente parecen instrumentos de tortura pero bueno son instrumentos quirúrgicos y como les digo todo esto ya lo tenemos fotografiado clasificado por número estamos en espera de que nos den el número de inventario y bueno ya la parte de investigación que ya le tocará a alguien apasionado de la medicina hacer la colección humismática que también tenemos diferentes billetes sobre todo monedas muy pocas pero billetes es lo que más tenemos que van desde finales del siglo 19 hasta más o menos los 30 pero hay billetes muy bellos yo aquí les puse algunas piezas en particular que además hasta para diseño gráfico servirían como fuente de inspiración les sirvieron en algunos casos a Raque para hacer algunos diseños y bueno tenemos esta colección humismática que también ya va un historiador de aquí de la universidad empezó a investigarla ya después se quedó un poco en pausa pero bueno queda abierta también la invitación la colección de pintura que bueno una de mis temas es la pintura virreinal y aquí sólo tenemos seis pinturas virreinales en el museo pero son seis piezas muy bonitas de pintura virreinal dos en particular que tenemos de los grandes maestros del siglo XVII del barroco nuevo hispano que es Juan Correa y que es este ay Dios mío se me fue el nombre no no, no, no es de hecho de Puebla ¿cómo era? no, no es Andrés López ay ahorita les digo se me fue se me borró ahorita el nombre ahorita les digo el nombre pero bueno tenemos esta esta pequeña colección ah, miren les decía de los aparadores aquí rápidamente este es un ejemplo de un aparador de una casa nuevo hispana de lo que son los antecedentes de una vitrina estas muebles escalonados donde exhibían las piezas de la familia Berrueco Luis Berrueco la colección de exvotos que es algo que como les digo este año estamos dedicándolo tanto a lo paleontológico con el doctor como al patrimonio intangible entonces dentro del patrimonio intangible los exvotos son una expresión del patrimonio cultural intangible creíamos que teníamos como 120 exvotos pero Pau ha identificado y ahora que ha estado fotografiando y clasificando todo ya vamos por 200 entonces más lo que siga sumándose perdón perdón ahorita que estaba mostrando la pintura novohispana también tienen una virgen de la dolorosa que es esa de quien es el autor que luego también ha habido exposiciones si efectivamente tenemos una dolorosa que ya es de principios del siglo XIX y es anónima y la tenemos en exhibición ahorita en la capilla doméstica si pero esa si es anónima no sabemos de quien fue pero bueno aquí son nada más algunos de los exvotos que exvotos van desde estas pinturas en placas de metal hasta papelitos o simplemente cartas pero todo tiene el mismo valor porque finalmente es la memoria de una persona y la devoción de una persona volcada en un objeto la capilla que es donde tenemos en exhibición algunos de los exvotos de este lado justamente estaría la dolorosa y bueno el monumental altar que tenemos diseñado por Refugio Reyes una pieza única en el estado la colección de armas que también tenemos varias armas ya nada más les posee dos ejemplos que es esta esta espada y el revólver pero tenemos algunos sables diferentes tipos de revólver y de este mande distintos tipos de de armas y el tema de la mediación porque pues de nada nos serviría investigar si no tenemos una mediación como la del día de hoy es una mediación justamente para transmitirles el patrimonio que hay en el museo las visitas guiadas y talleres escolares que dan mis compañeros Alejandra y Carlo en este caso Carlo dándole una visita a estos jóvenes los chicos de servicio social que en su mayoría son muchachos de aquí de la universidad que nos ayudan a preparar los materiales los ayudan a dar visitas guiadas los capacitan para que puedan dar visitas guiadas talleres que se hacen para escolares para grupos especiales a veces cuando este presupuestalmente podemos lograrlo se hacen talleres en distintas temporadas abiertos para toda la familia o todos los visitantes en general la mediación también es muy importante en espacios como este académicos o de difusión en donde sobre todo Vero Paola y yo nos hemos encargado de ir haciendo ese trabajo la mediación desde la taquilla porque si desde la taquilla hay un mal servicio ya la experiencia del visitante se va al hoyo literalmente entonces mi compañera Elida que es la que ven ahí siempre trata de dar su mejor versión para hablar con nuestros visitantes las charlas que damos en el museo de diferentes tipos a veces vinculadas con las exposiciones temporales y otras con temas muy particulares por ejemplo ahora en el día internacional de los museos tuvimos la primer rodada cultural que fue una locura pero que salió padrísima y fue una experiencia súper interesante hemos tenido clases de yoga hemos tenido noches de museos que se ponen muy bonitas catas de vino este chico que nos dio un concierto que fue una gran sorpresa de música que era lo que tocaba era como de banda y todo esto que en el museo era como subrealista estarlo escuchando y hasta lo grabé porque dije es chistosísimo porque nunca había escuchado un concierto ahí en el patio de eso la mediación con diferentes objetos que ponemos para que la gente pueda interactuar dentro de las salas de temporales y escribirnos ponemos preguntas y entonces contestan y bueno los niños que siempre se van felices con las actividades también hacemos visitas especiales enfocadas a muchachos que están estudiando carreras entonces por ejemplo van con la restauradora que les saca y les va platicando sobre los objetos que tenemos o la museógrafa a los muchachos del centro de diseño les empieza a hablar de todo el trabajo que se hace y así vamos hablando de esto las inauguraciones que esta fue justamente la inauguración de la exposición de Centenario de Reinas que fue les decía que la de violencia fueron 130 personas y en esta fueron 220 o sea fue un un súper éxito y así hemos ido aumentando el número de personas en nuestras inauguraciones y los altares de Día de Muertos que ya son tradicionales también en nuestro museo y que hacemos todo bueno hacen más bien todo un montaje y una intervención para elegir un personaje un año es una mujer y otro año es un hombre creo que este año ya nos toca una mujer entonces bueno ya veremos sobre el año pasado se dedicó Osvaldo Mocer y la mediación a través de las redes sociales para que nos sigan tenemos tenemos Youtube si este es Youtube no este es TikTok perdón y en Spotify porque tenemos distintos playlists sobre exposiciones temporales entonces en Spotify nos pueden encontrar por ejemplo aquí tenemos el playlist de Tina Modotti y así cada exposición tiene su propio playlist en Youtube también hay muchos videos sobre todo testimonios por ejemplo de las mujeres que vivieron cáncer hicimos toda una serie de testimonios que están ahí subidos en la página y finalmente es una biblioteca que tenemos ya como Mocer que nos sirve también a nosotros la página Lugares INA ustedes buscan Mocer Regional de Historia de Aguascalientes les despliega mucha información y ya la opinión de los expertos entonces hay diferentes investigadores que nos han apoyado y que bueno mandamos la información para que a partir de esta página suban su opinión de expertos aquí en este caso es la restauradora Facebook que tenemos pues ya muchísimos seguidores igual que Instagram y bueno aquí están las redes sociales del museo para que nos sigan y agradecerles mucho su paciencia porque duró un poquito más de lo que creía gracias gracias en cuanto a museos de antigüedad de importancia así como el Louvre que está en París que podemos presumir aquí en México de de esos museos gracias bueno es que en cada estado podríamos presumir a los museos pero el museo más antiguo fue el Museo Nacional y la Galería de la Academia de San Carlos que fueron en el siglo XIX estoy hablando del siglo XIX el Museo Nacional fue el primer museo que comenzó a integrar todas las colecciones arqueológicas que se iban encontrando después después ese museo se convirtió en el Museo Nacional de Antropología ya muchos años después y se dividió entre el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que está justamente en moneda atrás de Palacio Nacional ahí era donde estaba este Museo Nacional del siglo XIX que ahora bueno es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo está el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán donde se exhibe prácticamente todo el arte virreinal de los siglos XVII y XVIII en nuestro país están como le digo diversos museos o sea de Tijuana a Yucatán literalmente no nada más de Lina sino museos estatales museos particulares bueno el SOMAYA ya tiene una gran colección el Museo Nacional de Arte que alberga prácticamente la historia del arte de nuestro país desde el Virreinato hasta el siglo XX el de Guadalupe que tiene pues también una gran colección de arte virreinal de los grandes pintores de novohispanos y bueno pues así me podría aquí tenemos el Museo de Aguascalientes que tiene la magnífica colección de Saturnino Herrán entonces vivimos en un país donde de verdad nos tenemos que sentir afortunados porque tenemos una gran cantidad de museos simplemente en la Ciudad de México son más de 1.100 museos a nivel nacional no sé cuántos si por ahí alguien tenga el dato nos lo pueda compartir pero a nivel nacional no sé cuántos museos haya entonces sí decimos siempre de Luf porque finalmente es el papá de todos los grandes museos pero también en nuestro país tenemos grandes museos gracias una duda sobre el archivo digital del museo ¿dónde lo puedo consultar? mira esa cercita porque Paola es quien se encarga quien tiene todos esos archivos y que nos dijeras en particular qué te interesa para tenértelo perdón aquí pero sería llevar tu computadora para que porque no tenemos equipo de cómputo más que el que tenemos nosotros personal literalmente personal pero si tú llevas tu compu ahí Pau te puede pasar un USB con la información y ya ahí mismo lo revisas tomas lo que necesites si lo requieres ya para para un proyecto de investigación es hacer un oficio ya dirigido pues a la dirección del museo y ya se autoriza sin ningún problema pero si es hacer cita porque la pobre de Paola anda haciendo siempre 20 cosas a la vez muchas gracias ¿está prendido? maestra este y el museo de los coronel de las máscaras en Zacatecas Rafael y este bueno oiga maestra ¿tiene alguna cosa digital de las reinas? mire le voy a decir por qué mi mamá me regaló un álbum de todas las reinas en los cambios de casa pues a alguien le gustó y pues se me perdió entonces o podemos ir a sacar fotografía de una por una o cómo le hacemos si bueno sin ningún problema y de hecho hay personas que han ido y toman fotografía de la galería de reinas de cada una de las reinas entonces sin ningún problema pueden ir idealmente nada más que nos avisen o que al llegar le avisen a mis compañeros de seguridad que van a estar tomando fotografías ellos ya se acercan ya sea con Paola o si no estoy yo o directamente conmigo ya para decirme ya yo autorizo pero pueden hacerlo y además algo que no les comenté ya no lo incluía aquí pero cada una de nuestras exposiciones desde 2018 en esta cosa que finalmente es un para bien o para mal soy historiadora y entonces lo que hacemos es que se hace una revista digital de la exposición hay un testimonio digital de cada una de las exposiciones de todas tenemos esta revista digital que queda además muy bonita porque se ponen mucho las pilas para el diseño y se está trabajando justamente en la revista digital para cuando se vaya a la exposición de reinas nosotros nos quedamos ya con eso y quien lo quiera también puede pedirnos todas o le mandamos por WeTransfer todas las revistas digitales que tenemos muchas gracias no de nada bueno pues si no hay otra duda pregunta o reclamo les agradezco mucho su atención y de verdad les hago una invitación no nada más para ir al museo sino para visitar los museos de Aguascalientes siempre digo que luego se cruzan mares para ir a visitar museos de otros países y no cruzamos aquí avenidas para poder ir a visitar nuestros museos entonces hay que acercarse gracias muchísimas gracias maestra Violeta Tavizón por la participación por ilustrarnos y por bueno yo creo que todos nos quedamos con ganas de ya irnos ahorita al museo entonces ahorita nos vemos ahí antes les pido por favor que se queden al final porque vamos a tener una rifa de un libro que nos donó la maestra entonces para que estén atentos pero primero les cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y de vinculación muchas gracias bueno pues para en primer lugar agradecer la presencia de Violeta en este ciclo de charlas pero también para reconocer el trabajo que se ha venido haciendo he tenido la fortuna de estar cercano al museo y al trabajo que se han desarrollado y sobre todo reconocer esta parte que decían de los museos regionales creo que es muy importante como el papel que cumple en acercar al museo a la gente de Aguascalientes a conocer el patrimonio que se tiene pero además también de tocar temas muy interesantes y de actualidad para la sociedad y por qué no a partir de ahí tener el pretexto para entrar a las otras salas del museo y que la gente pierde el temor a acercarse a temas históricos creo que yo nada más voy a hacer una intervención Ismael discúlpame que te interrumpa abruptamente pero es que les quiero contar una anécdota con Ismael que igual ya él ya ni recuerda pero la última vez que lo fui a visitar a su oficina porque estábamos ya así con tanto desesperados para poder tener este ir materializando varios proyectos y además tener un sueño que era estar expuestos aquí en la galería universitaria voy entro y me dice y ahora qué vamos a hacer o sea así este es el ejemplo de los grandes cómplices que tenemos muchas gracias al contrario creo que al final esa es la manera de sumar esfuerzos los recursos que para todos son limitados y los juntamos pues podemos aportar y generar cosas interesantes y por eso pues bueno qué bueno que nos que te sumas a este ciclo de charlas particularmente con el tema un museo en el corazón de la ciudad museo regional de historia muchas gracias y pues habría que ir a visitarte para esta esta reciente exposición muchas gracias 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 Gracias.